Los oaxaqueños queremos ver a Raúl en el Senado, aseguraron vecinas y vecinos de la Colonia Reforma que este jueves pudieron conocer en voz de Raúl Bolaños Cachocue las propuestas que llevará a la máxima tribuna del país. Junto a jóvenes activistas del Partido Revolucionario Institucional, Bolaños Cachocue caminó por cinco calles de la zona norte de la ciudad, fortaleciendo el diálogo constructivo con la sociedad oaxaqueña. Al compartir sus cuatro ejes de trabajo con familias y comerciantes de las calles Fuerza Aérea Mexicana, Porfirio Díaz, Belisario Domínguez, Amapolas y Jazmines, el próximo senador, recibió muestras de respaldo y la convicción de los ciudadanos de que es la mejor opción para ser la voz de Oaxaca ante la nación. Estoy haciendo un compromiso sólido de que pondré toda mi capacidad, mi empeño y mi corazón para que en seis años Oaxaca tenga un rostro distinto y yo sí voy a cumplir, puntualizó MBM Televisión.